La creación del sistema de redes de agua y alcantarillado en los asentamientos humanos San Valentín, Virgen de Guadalupe, anexo Miquel Grau y ampliación Keiko Sofía segunda etapa, tiene un avance del 20%. En esta obra de saneamiento la comuna paiteña invierte 2.855.216.88 soles y permitirá dar solución a la presencia de enfermedades infecciosas por la falta de estos servicios. Actualmente el consorcio constructor San Valentín terminó las pruebas hidráulicas para lo cual se contó con la participación de la EPS Grau y del inspector de la comuna provincial. El ingeniero residente de la obra Jorge Chinchallán informó que en estos momentos se encuentran en el proceso de tapado de zanjas, relleno y compactación. En Almirante Miguel Grau las conexiones domiciliarias ya se concluyeron con las pruebas hidráulicas para lo cual se contó con la participación de la EPS Grau y del inspector de la municipalidad. Ahora nos encontramos en el proceso de tapado de zanjas, relleno y compactación, precisó. El residente explicó que la obra inició en el asentamiento humano Almirante Miguel Grau, donde se han colocado seis buzones, tuberías y conexiones domiciliarias, continuando en San Valentín y luego pasaron a Virgen de Guadalupe. En el asentamiento humano Almirante Miguel Grau ya se encuentran en los trabajos de compactación, en zonas donde ya se hicieron las pruebas hidráulicas que han sido aprobadas por un técnico de la EPS Grau, junto con el inspector de la municipalidad de Paita. También se ha regado la zona con cisterna para disipar el polvo como parte del plan de impacto ambiental. Este alcantarillado red principal, más conexiones domiciliarias en la zona, en el asentamiento humano Almirante Miguel Grau, ya se ha concluido, ya hemos hecho las pruebas hidráulicas con la participación del técnico de EPS Grau, más la presencia del ingeniero Robert Puchulán. Y, repito, ya estamos en el proceso de tapado de zanjas, relleno y compactación. Podemos verificar que en estos momentos estamos compactándolo. El día de ayer los mismos vecinos pueden darle fe de que ya hemos hecho un regado de agua con cisterna para disipar un poquito el polvo como parte de ejecutar el plan del saneamiento y esto del medio ambiente, impacto ambiental. Los moradores de los sectores beneficiados expresaron su satisfacción al constatar que un proyecto que gestionaron desde hace muchos años y que gracias a la gestión y voluntad política del alcalde Enrique Silva Zapata, dentro de poco se hará realidad. De esta forma, la gerencia de desarrollo urbano resumió la actual gestión que lidera el alcalde Enrique Silva Zapata prioriza este tipo de inversiones con miras a ir cerrando la brecha en este servicio a nivel provincial.